Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, como pueden ver estamos aquí en Clash of Clans y este es un video diferente ya que quiero decir que nos acaban de robar, sí, nos acaban de robar, ¿cómo que nos acaban de robar? Bueno, para darles el contexto, estamos en una guerra de clanes, una guerra de clanes es gran contra gran y vaya, mientras vayas atacando pues vas a conseguir, ay creo que ya lo saben todos En el caso, es que como pueden ver, a mi me faltó un ataque y vaya, en el clan tenemos la guerra de que, bueno, atacas a tu espejo, ¿qué es el espejo? Yo soy idea 23, entonces ataco a la idea enemiga 23 Y como pueden ver aquí, pues aquí están todas las ideas, vaya y todo eso, como pueden ver, se supone que yo debo atacar este, pero como pueden ver, no puedo atacarlo, dice intentarlo más tarde y tú dices, bueno, pues bueno, esto es muy dado, sí Pero como pueden ver, esta idea también pasa lo mismo, más arriba hay otra idea que también pasa lo mismo, después hay otra idea que también pasa lo mismo y también hay otra idea que pasa lo mismo ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vas a decir, bueno, pues es tu internet, no, porque como puedes ver, hay unas, hay las demás ideas que ya fueron atacadas, sí que las puedo ver y sí que las puedo atacar Pero estas ideas que acabo de mencionar no nos deja, así que no podemos atacar y no podemos ni ver las ideas, así que prácticamente estos son ataques que no podemos usar, son estrellas que no podemos obtener y por lo tanto, pues son estrellas perdidas, entonces nos están robando Y bueno, solamente digo esto, no es el gran, ok, es un gran asiático, pero bueno, subo este video pues para que vean que nos acaban de robar en este juego